Música 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 Yo no entiendo, pero que entiendo que la gente lo entienda, porque vamos ya con este disfraz ya con mi gorrito, yo creo que lo tengo clarísimo y está clarísimo. Te lo ha podido encajar bien. Me sobra hueco por todos lados, y la gafo ya ni te cuento, que todo el mundo dice que tengo mucha cabeza, pero no es verdad, porque yo ya no lloro, que no lloro más. Tiene poco cuello, tiene poco cuello, tengo poco cuello, sí cuello y corti. Eso es verdad. Bueno, quizás ahora dentro de este repertorio vamos a escuchar quizás lo más, quizás no, el punto fuerte de Jesús y Perugil, que son los pasodobles, y yo creo que lo van a tener bastante claro. Bueno, si les pedimos que por favor se pongan de laditos, porque lo que pasa es que desde aquí abajo es que ponganse ustedes en mi lugar, en nuestro lugar, que estamos aquí abajo. Sé que este comentario quizás esté fuera de contexto, pero simplemente es para que vosotros tengáis en cuenta las circunstancias que estamos padeciendo nosotros. Cada uno con lo suyo. Ahí está la jesula, la jesulina, y vamos a ver. Con el permiso de todos vosotros, lo que mi agrupación va a interpretar encima de la escena de esta noche, se lo vamos a dedicar a un carnavalero que ha tenido el detallazo, a pesar de las circunstancias que rodean en su vida, de venir esta noche precisamente para verme a mí. Va por Antonio Prieto. Me conozco. Yo creo que es un detalle tener en cuenta que, bueno, que Antonio Prieto no hace un carnavalero de Huelva, hace muy poco tiempo ha fallecido su esposa, y la verdad fue algo muy padre, que padecimos todos los carnavaleros, porque además fue algo muy llamativo para nosotros, y vamos a escuchar este primer pasodobre. Fue de los pocos valientes. 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 ¡Mira! Yo manté hago el método del FEDE, que este es el año de la muerte. Porque los primos van de mujeres, pero los ventaneros también. Toma ya, toma ya, toma ya. Y tenemos la comparsa femenina, esa de la divina. Y el mural de Lucia, mi condensado, ¿qué me van a comparar? Sé que son chiquillas, tan guapas, tan bonas, las mayoritas, maquillas, son mi pesadilla. El tipo la de mi, todo original, que me van a gritar. A mí lo puse el nombre, que es la niña del exorcista. Pero a decir verdad, a todas les va como a niña del dedo. ¿Cómo no va a venir de bien a la niña? Sí, pues es que la niña trata de miedo. Yo no quería verlo, yo no quería creerlo. Ay, pero va a ser verdad. Ahí está, ahí está. Que el carnaval de este día sea. ¡Que no niña! Bueno, pues nada, ahí ha quedado... Ahí ha quedado estos cumpleaños de esta ciudad alegre. Bonito guiño el segundo a la comparsa de Raúl Barneto. Las niñas están todas de miedo, dice. Y además, no le falta razón, las cosas como no... En todos los aspectos, ¿eh? Van de ellos, van de ellos. Van de ellos, van de ellos, van de ellos. La verdad que, bueno, y además hay que tener en cuenta que dentro de este grupo, este chico que contáis, si contáis desde la derecha, en la tercer lugar, tenéis a Tete, que es Vicente Lobo, que está mi componente de esta comparsa. O sea, por lo tanto, con más Inri todavía, el que le haya dedicado este cumple a esta comparsa que le diría Raúl Barneto. Y en este caso, nombrando siempre a mi lado. A mí me... que es un placer siempre saber qué bueno que se tiene en cuenta. Qué publicidad te hace. Qué me encanta, qué me encanta, qué egocéntrico soy. Esto es un puro peloteo. ¿Y qué le molesta a la gente? Esto es un puro peloteo, un puro peloteo. Ahí está, ahí está. Muy simpáticos los cumpleaños, muy buenos los popurrí. Y vamos a escuchar el... muy buenos los pasodobles. Y vamos a escuchar el popurrí, que es lo que nos queda. El Lupi está para comerse y el tete, ni te cuento ahora. Lo mejor de aquí es Miguelón, ¿eh? Que es el que tenía el segundo a vuestra derecha. Es una mujer totalmente. Pero vamos, totalmente. Hay una vecina en mi calle, con todo el respeto, que es él. Con un lunar. Con todo el respeto para mi vecina. Ahí tenemos a Ginés, que es el segundo por vuestra izquierda. Ramón. Quintero, que es el primero de vuestra izquierda también. Yeye, que está en medio. Juanmita, un gran caja. Y vamos a escuchar ese popurrí. No hay tan atorio, se quedó vacío. Me quedé hablando a sola, aun con mi marido. Contigo he sido feliz y nunca he tenido visión. Pero hay una cosa, que es la que fue tu esposa. A ti nunca te lo ha dicho. No me arrepiento de haberte querido. Pero yo tengo que un querido. Y con mi marido. No me arrepiento de haberte querido. No me arrepiento de haberte querido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!